Muy bien, estamos a regreso aquí en Paranorte y en nuestra secuencia de Celebration, el día de hoy vamos a ver el cumpleaños de Milena Arroyo. Bueno, y esto fue realizado gracias a Makeup Studio e IRTV. Si usted quiere que también estemos presentes ese día tan importante de sus vidas, lo único que tiene que hacer es escribirnos al WhatsApp que está apareciendo en pantalla. Por aquí está, miren chicos, aquí está, muy bien. Ya, escribirnos y ahí estaremos cubriendo y televisando ese día tan especial. Veamos los detalles. Esta vez estamos en una fiesta con una temática distinta donde las chicas pueden desenvolverse, curiosear entre ellas. Así es, bueno, ya Makeup Studio va a cumplir en noviembre dos años de haberse fundado y claro, hemos pensado en tener esta temática para que las niñas y también ahorita estamos integrando a los niños para que vengan a pasar una tarde de spa. ¿Qué es lo que ellos van a poder hacer durante esta fiesta temática? ¿Qué es lo que se les va a permitir hacer? Bueno, aquí vienen por ejemplo las chicas, ¿no? Las niñitas vienen para maquillaje, peinado, manicure, pedicure y los hombrecitos también vienen por un peinado, ¿no? También ahorita estamos innovando o trayendo también lo que es el tinte semipermanente en aerosol que lo puedes echar y con una lavada se te quita. Hoy ahora estamos con la gasajada. Milenita, ¿cómo te sientes hoy día en un día tan especial? Muy bien, estoy pasándolo bien con mis amigos. ¿Cómo elegiste a Makeup para esta fiesta temática? Sí, aparte me emocioné tanto porque no, se iban a hacer peinados, se iban a pasar la bonita acá y también se iban a pintar el pelo. ¿Quiénes están hoy día contigo? Mis mejores amigas y mis primos. Ahí están mis hermanos, coloreando. Ahora estamos con una amiguita de Milena, ¿verdad? ¿En qué grado estás? En quinto, estoy en el mismo salón de clases con ella. Y dime, ¿qué te parece la fiesta? Bueno, me parece muy divertida, es algo entretenido, o sea, tú puedes pintar el cabello y todas esas cosas. ¿Y antes había sido otro tipo de fiesta igual? Creo que esta es la fiesta más divertida a la que llego. ¿La recomendarías a todos? Sí, claro que sí. Entonces, mándale un feliz cumpleaños a Milenita. ¡Feliz cumpleaños, Milena! Los niños se están divirtiendo, ahí están, que se hacen todo tipo de peinados, eso también viene, ¿verdad? Claro, así es. Las niñas, por ejemplo, vienen con un peinado que ellos deseen y se le puede hacer, ¿no? Como están como las trenzas, las trenzas vinchas, las de dos colas, ¿no? Y también, no solamente es eso, también podemos, por ejemplo, como ven ustedes, la decoración, la mesa, todo va incluido. ¡Feliz cumpleaños, Milena! Ahora estamos con una de las mamitas invitadas a este evento, ¿qué le parece, Ceñito, esta fiesta innovadora, temática nueva? Excelente, para los chicos especialmente, que están en toda la incursión de la moda, me parece encantador. Lo recomendaría para todos los chicos que de repente están pensando en no hacer lo común, que el payasito. Creo que ya las tendencias son otras, entonces esto es lo actual. Les recomiendo a todo el mundo ir a CARS, celebrar su cumpleaños a Make Up y que la pasaran divertidísimo con sus amigos o familiares. Bueno, todos los televidentes, amigos de todo Chiclayo y de todo Lambayeque, estamos ubicados en Elías Aguirre 1124 y en el Facebook como Make Up Studio Guión Oficial. Y también nos pueden llamar al 989-592-441. Y aparte también de los servicios que tenemos para los cumpleaños, para las princesas o los príncipes, también tenemos promociones para las mamis, las tías, primas, sobrinas de todo, ¿no? Con alisado brasileros, botos, chode queratina y muchas cosas más. ¡Gracias!